Vamos a ver Newells con una modificación, está perdiendo 3 por 0. Ingresó el 25 a Rieta, se retiró el 6, Rivera. Upa, upa, guarda, balas de goma sobre lo popular de Newells. La policía empieza a tirar. Por supuesto que no va a terminar. Hasta aquí no se había percibido el isondo de los incidentes. Cuando escuchó las primeras del enfrentamiento durante el entretiempo. Mirá como tuve. Ahí van los jugadores de Newells, pidiéndole a la policía tranquilidad. También va el isondo. Se pone delante del cordón policial, puntido delante de los estudios de la policía. Ahí están puntido y el isondo. No merda, ¿eh? Y ya está. Siempre se lo mismo, siempre empieza a tirar tiros. Por dos tipos ya me arriba de los pozos. A ver si podemos ver con el isondo. Entendemos que ponernos en el... Escuchá, le dije ya tres veces, que paren de tirar, pero siguen tirando. Con una actitud de humanidad la tuya. Sí, lo entiendo por qué están tirando. Yo no veo a la gente, que la gente empezó a agredir cuando verdaderamente la policía empezó a tirar. Pero es una lástima, es una lástima. Porque realmente los que tienen que parar la violencia son lo que, al final, son lo que provoca. Convengamos que la policía de Rosario no es de las más criteriosas a la hora de diseñar y ejecutar operativos. Y esta es una mancha más. Quedaron brutalmente expuestos los policías. Quedaron brutalmente expuestos los policías.